¿Has escuchado sobre el útero doble o bicorne? Esta es una anomalía en la que el útero viene partido en dos, o sea con dos cavidades. Este es un útero normal y este es un útero bicorne. Algunas mujeres se dan cuenta cuando quieren ser mamás porque esto puede generar infertilidad.